El estadio Luis Pirata Fuente es propiedad del gobierno del estado, por lo que a pesar de que la Federación Mexicana de Fútbol regresara a la franquicia de tiburones rojos a Fidel Curi, el inmueble permanecerá en poder de la administración estatal, aclaró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. Recordar que al estado se le dio el amparo, la provisional y la definitiva de que el estadio Pirata Fuente era del gobierno del estado, él había hecho, bajo estos argumentos de la Federación Mexicana de Fútbol, intentado recuperar el estadio, ya recientemente, la semana pasada, ya el tribunal dijo que no, que no ha lugar, que el estadio Pirata Fuente corresponde al gobierno del estado, entonces dijo, ya lo que traiga de juicios Fidel Curi con la federación respecto a su franquicia, pues ya es un tema él, lo tendrá que ver particularmente, nosotros como quiera seguimos bajo la instrucción del gobernador del estado buscando las formas y los medios a través de comunicación con la FEMEXFUT para tratar de regresar el fútbol a Veracruz el próximo año. En entrevista, el funcionario estatal dejó en claro que la instrucción del gobernador Cuicláhuac García Jiménez es dar continuidad a las acciones y reiteró que antes de concluir el presente año, se prevé llevar a cabo la rehabilitación del estadio Luis Pirata Fuente para que en el 2023 el fútbol profesional regrese a Veracruz. Trabajando por otra vía para regresar al fútbol, es decir, no estamos dependiendo del tema de Fidel Curi, nosotros de hecho pues lo que buscamos es ya no tener nada que ver con él, estamos buscando por otras vías el regreso del fútbol a Veracruz. José Luis Lima Franco explicó que a pesar del intento legal del empresario orizabeño de recuperar el estadio, el estado ganó los amparos que le confirman la propiedad, por lo que venga en el futuro con la franquicia propiedad de Curi es un tema particular. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.